Fanfic barra crossover. Naruto barra avatar, nombre. Guardaespaldas de Azula, creador. Deus Swift Blade. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el video pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el video, y claro pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 62. Golpeado y derrotado. Ubicación. Naruto. Gimió levemente mientras mantenía la bolsa de hielo en la cabeza. Tuvo que golpear mi cabeza contra la pared. Se preguntó a sí mismo. Había pasado media hora desde el final de su pelea regular con B, habiendo ocurrido en la noche en lugar de en la mañana, B siempre le había dado un horario diferente para aparecer después de cada pelea. Había pasado una semana desde que habían venido a Kumo y todos los días había luchado contra los otros Hinchcricki. Hasta ahora, Killer B tenía el liderazgo. El rubio había sido derrotado en cada pelea y, sin embargo, por alguna razón que no sabía, el shinobi de Kumo siguió alejándose decepcionado. Bueno, debe estar tan frustrado como yo. El kickby respondió con un sarcasmo muy fuerte. A medida que pasaban los días, y las peleas, el zorro se sentía cada vez más frustrado y molesto con su anfitrión. Oh, supera eso ya. El respondió con un francotirador. A medida que la frustración del zorro crecía, también lo hacía su enfado. Estaba llegando al punto en que habría estallado una pelea, si los dos realmente pudieran pelear entre sí. Mientras continuaba el latido sordo de su dolor de cabeza, movió la bolsa de hielo. Hombre, me alegro de haber podido cubrirme la cabeza con charca antes de que ese idiota intentara aplastarla. Todo lo que consiguió fue el hematoma que cubría la bolsa de hielo y el dolor de cabeza. Tal vez deberías haber dejado que lo rompiera. El zorro gruñó. Estarías muerta si eso hubiera sucedido, Furball. Respondió, haciendo que el vigil gruñera e ignorara. Cambiando su peso para poder inclinarse hacia adelante en el sofá y mirar lo que estaba escribiendo. Se centró más en su historia desde que comenzaron las peleas y de hecho escribió mucho. Había llegado más lejos en su historia y se estaba acercando al final. Aparentemente, el viejo dicho de que el dolor es un buen motivador era cierto. Mientras escribía en silencio, la puerta de la habitación se abrió. El sonido le hizo mirar hacia arriba para ver quién había entrado. Oye, Soka. Dijo saludando al Tribesman. Naruto, le devolvió el saludo mientras se sentaba en la silla opuesta al rubio. Aquela se acercó al costado de la pared y se acostó, apoyando la cabeza en sus patas. El único ruido que estuvo en la habitación durante al menos un minuto fue la escritura de Naruto. Naruto, ¿qué está pasando ahí fuera? Soka finalmente le preguntó. Miró hacia arriba con un poco de confusión en su rostro. ¿Qué quieres decir? Estoy hablando de las peleas entre tú y Kilder B. Siempre terminan de la misma manera. Deberías haber podido obtener al menos una victoria contra él. Si tenía que ser honesto, era un poco perturbador ver al rubio que le entregaban el culo a diario. Oye, no tomé Basin se del onfen en un día. Solo dame un poco de tiempo. Dijo en un tono tranquilizador, tratando de restarle importancia a la situación. No funcionó. Esto es algo completamente diferente y ambos lo sabemos. Dijo Soka, molesto. ¿Por qué te estás conteniendo? ¿Qué te hace pensar que me estoy conteniendo? Preguntó de vuelta. No soy solo yo. Azula fue probablemente la primera en notarlo, pero creo que FS Sensei sabía que las peleas largas seguían terminando de la misma manera, con B. Creyendo enojada o decepcionada. El Bater Paragon miró intencionadamente a la rubia. ¿Por qué es eso? Él se encogió de hombros. ¿Cómo diablos voy a saberlo? Estás haciendo que parezca que debería saber lo que está pasando en la cabeza de B. Me cuesta entender lo que está diciendo. Los golpes del hombre lo hubieran molestado, si hubiera sabido lo que estaba diciendo. La puerta se abrió de nuevo, deteniendo la conversación mientras los dos miraban para ver quién era. Hola chicos. Dijo mientras el resto del equipo Paragon entraba en la habitación. Naruto, tenemos que hablar. Dijo Hiraiya sin preámbulos, sin molestarse en saludar a cambio. Su rostro tenía una expresión severa y aunque los demás no lo mostraban, tenían la misma opinión que él. ¿Qué está pasando exactamente entre tú y B? Oh, Kami, tú no tan bien, gimió en voz alta, dejando el lápiz y recostándose contra el sofá, sosteniendo la bolsa de hielo con firmeza. No pasa nada entre Killer B y yo. El tipo es tan terco como yo, eso es todo. Todo. Hune dijo mientras ella y Suki colocaban la comida que llevaban en una mesa cercana. La luz de la tarde se filtraba por la ventana cercana pero nadie le prestó atención. La atención se centró en Naruto. Naruto, algo está pasando entre ustedes dos. Declaró el cazar recompensas. No hay nada que hacer. Dijo, inconscientemente apretando los dientes. Si hay. Azula respondió. Te conozco, Naruto. Sé que algo está pasando. Nos enviaron aquí para hacer algo y estás haciendo todo lo posible para asegurarte de que no suceda. Puedo decirte lo que está pasando. Dijo Jiraiya. Killer B ha estado tratando de hacer que Naruto use el chakra del Kikvi y el pequeño idiota aquí se ha negado a hacer precisamente eso. Por una buena razón, dijo el idiota en cuestión con un gruñido, su dolor de cabeza se disipó de repente. ¿Y cuál sería esa razón? Si la voz del sapo sabio pudiera haber sido más ácida, habría atravesado el suelo. ¿Qué le tienes miedo y te niegas a usarlo? Lo tengo en uno, FS Sensei, respondió mordazmente. Se levantó del sofá y caminó hacia donde estaba la comida, listo para comer algo, solo para que June se pusiera frente a él. Vamos, June. ¿Puedo conseguir algo de comida? Fui maltratada por el amor de Kami. Dejaste que te maltrataran. Suki señaló. Si no te conociera mejor, hubiera pensado que eres masoquista. Ciertamente se veía así al final de la última pelea. Estaba boca abajo en el suelo, gimiendo. Él se burló de eso. No soy masoquista. Ahora, por favor, ¿puedo conseguir algo de comida? Tengo hambre. No obtendrás nada hasta que nos digas por qué. June dijo, impidiéndole nuevamente que intentara conseguir la comida. Su ceño le dijo que estaba molesto, pero ella se mantuvo firme. Estoy con ellos en este. El Kikvi intervino. No te lo pregunté. La rupia le espetó en silencio. No veía una razón para todo esto y lo estaba poniendo de los nervios. Junio, muévete. Ordenó, usando su tono autoritario. Cuando los soldados de la Nación del Fuego escucharon ese tono, obedecieron sin dudarlo. Sin embargo, ella no estaba impresionada. Si te acercas a esa comida, te avisaré con Nila. Ella amenazó. Él, a su vez, no quedó impresionado. Nila está actualmente tres pisos más abajo y fuera del hotel. De alguna manera, no creo que esa lengua suya pueda llegar tan lejos. Replicó él. De repente le arrojó la bolsa de hielo. Pillada con la guardia baja por esto, se estremeció y se apartó del camino. Aprovechando eso, la rubia se movió rápidamente a su alrededor y agarró una porción de la comida. Con éxito en su esfuerzo, se agachó para recoger la bolsa de hielo. Frunció el ceño mientras lo agarraba. Mierda, está roto. Se dio cuenta cuando sus dedos rozaron el hielo del interior. Al darse la vuelta, vio que June intentaba agarrar la comida y rápidamente cambió lo que tenía en las manos. Cuidado, probablemente comenzará a agotear pronto. Advirtió mientras sostenía la bolsa de hielo en lugar de la comida. Pero ahora, el hematoma estaba ahí para que todos lo vieran. Eso es bastante brillante que tienes allí, Gaki. Comentó Jiraiya. ¿Qué puedo decir? Ve esa de cómo golpear la cabeza de un chico contra la pared. Bromeó mientras tomaba un utensilio y comenzaba a comer. ¿No debería haberse desvanecido ya? Le preguntó Soka. Cada vez que había visto a la rubia con una herida, se habría desvanecido en las próximas horas. Este se había quedado desde la pelea, que terminó poco después del mediodía. No importa. Azula dijo antes de que Naruto pudiera decir algo. Ella miró a su novio. ¿Nos dirás la verdad, Naruto? Te estoy diciendo la verdad. Dijo, enojado por el hecho de que no dejarían ir algo que él pensaba que era completamente inútil. ¿Podrían dejarlo todos? No, no lo dejaremos. Suki le dijo con una expresión firme en el rostro. Queremos saber por qué se niega a usar algo que está en su arsenal. No es de tu incumbencia. Él casi les gritó. Al ver que no iba a llegar a ningún lado con ellos, se dio la vuelta y salió de la habitación a uno de los dormitorios, cerrando la puerta detrás de él. Sentado en una de las camas, comió en silencio y con rabia. ¿Por qué no pueden dejarlo solo? Se preguntó a sí mismo. Por la misma razón que yo no puedo. Respondió el Kikwi. Estás siendo un idiota. No estoy siendo un idiota. Pudiste haberme engañado, murmuró el zorro, lo suficientemente fuerte como para que él lo oyera. Kami, desearía que Sifu estuviera cerca. Él sería capaz de hacer entrar en razón a esa gruesa cabeza de cráneo tuya. El espíritu pudo triunfar donde no lo había hecho. A pesar de que le molestaba un poco, tenía que considerar su orgullo como Vigic. Déjalo ir ya. Pronto, Killer B se rendirá conmigo, volveremos a casa y nos centraremos en el Akatsuki. El rubio declaró mientras tragaba un poco de comida, sintiéndola bajar por su garganta. ¿No te refieres a Konoha? Kikwi le preguntó una vez que Vigic había procesado las palabras que había dicho su Hinchkriki. ¿Dije eso, no? Preguntó brevemente a cambio. Cuando notó que toda la comida estaba buena, tiró la caja vacía a un bote de basura cercano. Sí, lo hiciste. El zorro concedió. Aunque sabía que Naruto había dicho lo contrario, también sabía que ahora no era un buen momento para empujar el tema. Pero sabía que algo estaba pasando con la rubia y en parte se trataba de su problema de Killer B. Solo esperaba que los demás lo vieran y averiguarán qué hacer. Se paró en la cubierta de un barco de la Nación del Fuego, ayudando a otros a hacer su trabajo. Navegaban cerca de la costa del Reino Tierra y eran parte de una pequeña flota, de la cual estaban en el exterior, dirigiéndose hacia Akawan. Hasta ahora, habían pasado dos semanas en el mar. ¡Ey chico! Uno de los marineros le gritó, llamando su atención. Si terminaste, ven aquí y ayúdanos. Ya voy. Gritó en respuesta. ¿Por qué tengo que hacer esto? Preguntó en silencio mientras caminaba hacia allí. ¿Por qué construye el carácter y no querías estar por encima de los soldados con los que luchas? El Kikwi le recordó. Eso y todavía necesitas mejorar tu resistencia. Quieres estar seguro de que puedes durar en una pelea y estás holgazaneando en esa área. Ahora hazlo. Ordenó, sonando como un jefe impaciente. Sí, amo. Pensó con sarcasmo. Se unió al grupo de marineros y los ayudó con su tarea, moviendo las rocas para trabuquetes de donde estaban apiladas, que habían sido sacadas del almacén, junto a las máquinas. ¿Alguien sabe cuándo estaremos en Acauan? Preguntó mientras colocaba una piedra junto a una catapulta. Probablemente dentro de un día más o menos, respondió uno de los marineros, yo un le, había muchos lees. Solo era unos años mayor que el rubio y había estado en el barco durante un par de años. ¿Qué planeas hacer cuando lleguemos? Preguntó al grupo. Planeo encontrar un buen burdel y tener mucha suerte. Un marinero mayor, oh, respondió con una gran sonrisa. Eso hizo que el resto del grupo pusiera los ojos en blanco y quejidos silenciosos. ¿Qué? ¿Qué dije? Preguntó. Con tu cara, vas a necesitar un poco más para tener suerte. John Lee comentó con una sonrisa. Está mejor que tú. Un marinero, Jin, le dijo. La única forma en que llamarías la atención de una chica es si primero abrieras tu bolsa de dinero. Esa pequeña declaración hizo reír a todos los presentes, aparte de John Lee. Oye, tengo una chica en casa. John Lee protestó, casi tirando la piedra que llevaba. No la engañaría así. Relájate muchacho, solo estamos jugando contigo. Oh, le aseguró con una sonrisa. Podríamos decir que tienes un amor solo por ese relicario que tienes alrededor del cuello. ¿Es linda? Naruto le preguntó a John Lee. Por supuesto que ella es. Le dijo un viejo marinero, cariñosamente conocido como Old Lee. ¿Por qué si no estaría cargando esa pieza de metal? ¿Y tú, viejo? Preguntó Jin. ¿Tienes a alguien? Una vez, respondió con una pequeña sonrisa. Ah, ella era una belleza. Todos los días cuando me despertaba junto a ella, agradezco a los espíritus por convertirme en un hombre afortunado. ¿Sabes cómo terminará esto? Una voz susurró en el oído de Naruto. Por el rabillo del ojo, vio una calavera blanca como un hueso flotando en el aire. ¿Por qué perder el tiempo retrasando lo inevitable? De repente, el barco se sacudió violentamente. ¿Qué demonios fue eso? John Lee preguntó sorprendido cuando el barco se sacudió de nuevo. Estamos siendo atacados por la retaguardia. Un marinero gritó desde cerca. Es una nave del Reino Tierra. La campana de advertencia comenzó a sonar mientras todos corrían a sus posiciones de batalla. Era un hecho común que la Armada del Reino Tierra era tan inferior en tamaño, fuerza y tecnología a la Armada de la Nación del Fuego, en realidad era ridículo. Sin embargo, el Reino Tierra sabía que la debilidad de los cruceros de la Nación del Fuego radicaba en las chimeneas y las hélices en la parte trasera. Entonces, en lugar de tratar de luchar contra ellos de frente, como lo haría un maestro Tierra, emplearon métodos de ataque furtivo. ¿Cómo en el nombre de Agni se nos acercaron sigilosamente? Jean demandó mientras estaba lista junto a una catapulta junto con Old Lee. ¿Estaban esperando cerca o algo así? Ahora no es el momento de preguntarse eso, señorita. El viejo Lee le dijo. Tenemos que contraatacar. Pero ambos sabían que actualmente no podían hacer nada. Los trabuquetes estaban colocados de modo que pudieran disparar a cualquier cosa que tuvieran delante, el diseñador de la nave había pensado arrogantemente que los enemigos de la Nación del Fuego siempre los atacarían desde el frente. No podían ver lo que los atacaba por la espalda. Lord Naruto, tienes que unirte al capitán. Un oficial subalterno, de pie junto a la catapulta que mandaba, lo instó. A pesar de que sabían que él era el modelo de la Nación del Fuego y el guardaespaldas de Áfula, él había insistido en que no lo llamaran señor, lo que llevó a que lo llamaran niño. Por favor, señor. Estoy mejor preparado aquí. Respondió, negando con la cabeza. ¿De qué le serviría pararse al lado del capitán? Si lograban darse la vuelta con éxito y disparar contra la nave enemiga, él podría llegar allí y luchar contra ellos. Cuando vio que el barco estaba girando más lento, comenzó a prepararse para la pelea. Pero ya sabes que no sucederá. Le dijo la voz de la calavera. Sigamos adelante. De repente, estaba viendo el mundo de reojo. Al darse cuenta de que estaba de su lado, rápidamente se puso de pie. Para su horror, vio uno de los trabuquetes destruido y los soldados yacían muertos entre sus escombros. El viejo Lee tenía una de las rocas encima de él, después de haberle aplastado el torso y la cara, Naruto solo podía decir que era él por los tatuajes que tenía en el brazo. Jin también estaba muerta, con un trozo de madera alojado en su ojo. Se sorprendió al ver que las personas con las que acababa de hablar ahora estaban muertas. No te quedes ahí parado, chico. Oyo a O en la distancia hasta que sintió que sus hombros se sacudían. Tenemos que movernos. Gritó O al rubio. Llamando su atención. Se las arreglaron para sacar las hélices. Estamos sentados como patos tortuga. Eso llamó su atención y lo hizo moverse. Otros salían a la cubierta desde abajo, tratando de alejarse del agua que se filtraba desde el fondo, inundando lentamente el barco. La nave en sí se había detenido cuando estaba casi al costado de la nave del reino tierra. Los maestros fuego se pararon a un lado, tratando de atacar la nave enemiga, que realmente no funcionó porque estaba demasiado lejos de su alcance. Los trabuquetes estaban teniendo mejor suerte, pero no mucha, o tratando de destruir las salvas de rocas entrantes. Mientras corría hacia otro trabuquete, vio algo a un lado. Parece que las otras naves se están dando la vuelta y se están uniendo a nosotros. Dijo encantado. Vamos a enviar a esos rockeros a empacar. O cantó en victoria. La opinión fue compartida por el resto de la tripulación, si los vítores que escuchó fueron algo por lo que pasar. Y ambos sabemos que eso no duró mucho. Dijo el cráneo mientras una roca casi anormalmente grande surcaba el aire y se estrellaba contra las chimeneas. Así que sigamos adelante. Se encontró arrodillado a un lado del casco. Las chimeneas habían explotado, haciendo que el barco volcara. No había sido arrojado por la borda y no lo había visto salir a la superficie. Pero eso no era importante en este momento. Vamos, ven aquí. Gritó a los maestros fuego cercanos. Todavía hay gente aquí. Podía escuchar a la gente golpeando el casco, el sonido resonando a su alrededor. No podía arriesgarse a usar su chakra para un rasengan y no tenía tiempo para sacar un kunai o dibujar su gian para aumentar con el jutsu estilo viento, el barco se estaba hundiendo demasiado rápido para eso. Solo aguanta ahí. Gritó al casco. Sácanos. Por el bien de Agni, sácanos. Alguien en el interior gritó. Los maestros fuego se unieron rápidamente a la rubia y doblaron su fuego en pequeñas y delgadas hojas. Comenzaron a cortar el metal, pero fue difícil, principalmente porque todavía estaban siendo bombardeados por la nave del reino tierra y el nivel del agua estaba subiendo. Darse prisa. Naruto ordenó a los maestros fuego mientras el nivel del agua subía hasta sus cinturas. El nivel de ruido que venía desde adentro solo podía decirles que el nivel del agua también estaba subiendo. No está haciendo ningún bien señor. Uno de los maestros fuego le dijo. El barco se hunde demasiado rápido. Entonces corta más rápido. Gritó al ver el agua filtrarse por los cortes que habían hecho, lo que hizo que escucharan un nuevo coro de gritos desde el interior del barco que se hundía. No dejaría morir a las personas que estaban dentro. Lo siento, señor. Pero no hay nada que podamos hacer. No puedes abandonarlos. Antes de que pudieran responder, una roca cayó a continuación, provocando que una pequeña ola los separara. Los maestros fuego se hundieron y Naruto fue enviado más arriba en el barco. Rápidamente regresó al lugar donde se habían hecho los cortes, pero ahora estaba debajo de la superficie. Respirando, se sumergió y alcanzó el borde de uno de los cortes. Luego comenzó a tirar, tratando de hacer un agujero para que los atrapados pudieran salir. ¿Por qué te molestas? Le preguntó la calavera. Sabes que no puedes salvarlos. Ignoró el cráneo y siguió tratando de liberar a los marineros con poco éxito. Se vio obligado a soltarse cuando se dio cuenta de que estaba a punto de quedarse sin oxígeno y salió a la superficie. Inhaló y se sumergió de nuevo, pero el barco aún se hundía. Kit, usa mi chakra. El kitwi le dijo mientras nadaba hacia los cortes. Era la única forma en que podía salvar a las personas atrapadas dentro. No. Al instante se negó mientras lo agarraba de nuevo. Había hecho una pequeña lágrima antes y continuó tirando desde allí. Si intentaba usar el charca, probablemente no solo perdería el control, sino que también podría herir o matar a los marineros. Estaba perdiendo oxígeno de nuevo, haciéndolo salir a la superficie, inhalar y sumergirse de nuevo. Pero esta vez, el barco era demasiado profundo. Y sin embargo te vas después de ella. El cráneo reflexionó, aparentemente sabiendo lo que iba a hacer. Una vez más, ignoró el cráneo y trató de nadar tras el barco. Pero unos brazos fuertes lo agarraron y lo detuvieron. Girando la cabeza, vio que era Young Lee con una expresión triste, pero negó con la cabeza de todos modos. Trató de luchar, de liberarse, pero el agarre se mantuvo fuerte y firme. Naruto, es demasiado tarde. El zorro silenciosamente mientras el barco se hundía en las oscuras profundidades del mar, desapareciendo de la vista. Se paró en el campo de entrenamiento, esperando en silencio. El recuerdo del hundimiento del barco lo había despertado mucho antes de que saliera el sol y no podía volver a dormirse. Azula había decidido dormir en una habitación diferente. Pasó el resto del tiempo restante antes de salir al campo tratando de escribir. Se las arregló para descifrar algunas cosas, pero su sueño barra memoria le impidió concentrarse. Después de que los sobrevivientes del barco hundido fueron rescatados, el resto de la flota había destruido el barco del Reino Tierra, los dejaron en una colonia que aún se estaba construyendo mientras la flota continuaba hacia Akawan. Mientras se recuperaban allí, Fon había llegado con su fuerza y exigió la rendición de la colonia. Habiendo estado de mal humor desde que Yungle lo sacó del agua, Naruto dijo que la colonia que él cuidaría de ella, salió para encontrarse con el ejército del Reino Tierra, le dijo a Fon que se fuera y cuando él se negó, mató a la mayoría de los habitantes. Ellos antes de darle su nombre a Fon y decirle que se vaya de nuevo. Lo habían llamado al lado de Azula poco después de eso. Cuando salió el sol, estaba de mal humor debido a la falta de sueño. Después de tomar un desayuno rápido, se fue antes de que los demás pudieran despertar y se dirigió al campo de entrenamiento, esperando allí el resto del tiempo. Como siempre hacía, B llegó dos horas después de que saliera el sol. ¿Cuánto tiempo has estado esperando, tonto? Le preguntó a la rubia. El tiempo suficiente, respondió brevemente. Acabemos con esto de una vez. Aflojó los hombros y se lanzó hacia adelante, listo para la pelea y listo para comenzar. Saltó en el aire y lanzó una patada circular, que B bloqueó con facilidad, sin moverse de su lugar. Mientras aún estaba en el aire, Naruto dio otra patada y un puñetazo por encima de la cabeza. Pero, de nuevo, B los bloqueó con facilidad. Luego empujó al rubio lejos, haciéndolo chocar contra el suelo sobre su trasero. Saltó hacia atrás y atacó de nuevo, deslizándose en una postura de fuego control. Golpeó, pateó y golpeó, pero B siguió bloqueando a todos y cada uno de ellos. El shinobi de Kumo no se defendió y la expresión de su rostro, una de desinterés, se mantuvo firme y estaba comenzando a molestar a Naruto. Siguió tratando de atacar, mezclando posturas de fuego control y tierra control, que le daban posturas fuertes y patadas rápidas, pero B era como las montañas de las que formaba parte la aldea, inmóvil e inflexible. Dejó que siguiera durante unos minutos y luego empujó a la rubia de nuevo. ¡Defiéndete ya! Naruto le gritó mientras se levantaba, enojado porque no se resistiría. No, no estoy aquí para jugar. Estoy aquí para que escuches lo que digo. Respondió brevemente. ¿Cómo puede alguien entender qué diablos estás diciendo cuando hablas así? Exigió la rubia. Cargó de nuevo, sacando un kunai. B seguía sin moverse de donde estaba. Cuando el kunai estaba a punto de perforar su piel, desarmó al rubio y lo envió a volar de nuevo. Pero no se movió. Usa el chakra de tu biji y puede que no te golpee. Le ordenó al rubio. Había estado esperando a que lo hiciera durante la última semana, pero no lo había hecho. Si bien tenía que admitir que la obstinada negativa del rubio a usar el chakra del kit hubiera impresionante, también se estaba volviendo molesto. No importa lo que intentó, el rubio trató de luchar contra él solo con su propio poder. No haré. Declaró Naruto. Si no lo haces, te obligaré a hacerlo. Sin previo aviso, estaba envuelto en el chakra rojo y cargó contra él. Naruto reaccionó rápidamente agachándose y pasando la carga. Pero cuando volvió a ponerse de pie, vio que B se había dado la vuelta y venía hacia él. Cogido con la guardia baja, simplemente saltó hacia un lado, evitando la carga pero aún siendo golpeado levemente por una de las colas de chakra. Era una pequeña herida, pero fue suficiente para hacerle sisear de dolor. Eso es. Gritó el Kikui, sorprendiendo a la rubia. Estás usando mi chakra. ¿Qué? Kikui, no te atrevas. Él respondió en silencio, pero ya estaba sucediendo. Podía sentir el chakra del zorro atravesándolo. A pesar de que quería detener el flujo, una parte silenciosa de él trató de ignorar, su ira, su molestia y su culpa le dieron la bienvenida. Su ira se apoderó de él y le permitió apoderarse del chakra más rápido. Se concentró en B, dirigiendo su ira hacia él. Cuando el chakra lo cubrió por completo, rugió y cargó contra el shinobi de Kumo. Ya era hora. B pensó para sí mismo mientras esperaba que el rubio lo golpeara. Cuando lo hizo, los dos chocaron entre sí. Intentaron mover al otro, pero se mantuvieron encerrados. La cola de chakra que le había brotado Naruto se agitó salvajemente, pero la de B permaneció quieta e inmóvil. Fue un testimonio de su control. Pronto obtuvo la ventaja y lanzó al rubio en el aire, inmediatamente saltando tras él. Pero la rubia enfurecida no iba a dejar que se deshiciera tan fácilmente. Bajó las manos y el chakra se extendió, estrellándose contra el suelo y agarrándolo bien. Los brazos extendidos del chakra se encogieron, enviándolo al suelo mientras B navegaba por encima de su cabeza. Dándose la vuelta, saltó de nuevo en el aire y fue tras el shinobi de Kumo. Fue más rápido y pudo agarrar a B. Una vez que su agarre fue firme, presionó hacia abajo. Su peso combinado los hizo estrellarse contra el suelo más rápido de lo que B había anticipado. Cuando chocaron contra la tierra, crearon un cráter muy impresionante. En medio del cráter, Naruto se paró sobre B. Con un rugido, levantó el brazo y lo bajó, con la intención de aplastar el cráneo de su oponente. No siguió adelante ya que B pudo bloquear el ataque con cuidado y calma, agarrando el puño cubierto de chakra con el suyo. Balanceando el brazo hacia atrás, envió a la rubia a navegar fuera del cráter. Volviendo a ponerse de pie, saltó fuera del cráter, listo para luchar de nuevo. Vio que el rubio hizo otro cráter cuando aterrizó, aunque uno más pequeño. Pero Naruto estaba fuera de él casi inmediatamente después de que lo hizo, cargando nuevamente contra B. Sus ataques no eran los que eran cuando tenía el control. Eran salvajes, descuidados y llenos de ira. Pero B no era una bestia furiosa. Tenía el control y fue capaz de protegerse a sí mismo contra ataques tan salvajes y descuidados. También notó que la cola singular que le había brotado Naruto ahora se había convertido en dos. La pelea, ya que en eso se había convertido, prosiguió. Naruto siguió atacando como un berserker enloquecido. Se las arregló para conseguir algunos golpes, pero fueron pequeños e inconsistentes en eso. Hizo más daño al área circundante que a B. Pero eso no le importaba. Simplemente siguió atacando, tratando de eliminar al enemigo que estaba frente a él, la ira y la locura lo estimulaban. Creo que he visto todo lo que necesito. B se dijo a sí mismo mientras se inclinaba hacia atrás para evitar un golpe de las garras del chakra, ahora, volteando hacia atrás cuando otra garras apareció fuera del chakra rojo y trató de arrancarle las tripas. Está bien, la pelea ha terminado. Anunció mientras aterrizaba sobre sus pies, su capa de chakra rojo desapareciendo. Si Naruto lo había escuchado, simplemente lo ignoró y siguió atacando. Vaya, chico necesita calmarse. Pensó mientras se alejaba bailando de los salvajes golpes de la rubia. Bueno, tú eres quien lo atrapó así en primer lugar. Subihk, el archiví, le dijo con un poco de sarcasmo. Es posible que desee considerar sacarlo de esto. Estoy trabajando en eso, Eito. Solo déjamelo a mío. Él declaró. Voy a fingir que no escuché eso último. Había estado con B durante mucho tiempo y el rap de su Hinchcrick y todavía lo irritaba de vez en cuando. Oye, tonto. Es hora de actuar con calma. B le dijo a Naruto todavía enfurecido. La rubia lo ignoró. En cambio, rugió un desafío y cargó de nuevo, saltando hacia el shinobi de Kumo. B simplemente se hizo a un lado para evitar el salto entrante, pero Naruto había usado sus colas para frenarlo, lo hizo empujándolos al suelo. Cuando finalmente se detuvo, se dio la vuelta y atacó de nuevo. Cuando vio que estaba a punto de ser atacado nuevamente, B gritó, se dio la vuelta y corrió. No necesitaba mirar atrás para saber que Naruto lo perseguía. Podía decir eso con solo escuchar, y aparentemente, la rubia corría a cuatro patas. Corrió por el campo de entrenamiento con el enfurecido Hinchcrick y del kikwi justo detrás. Naruto sonrió salvajemente, sus caminos alargados brillando a la luz del sol de la mañana. Su enemigo se estaba desacelerando y, por lo tanto, por definición, se estaba debilitando. Sintiendo la victoria, saltó hacia adelante, listo para destrozar a su enemigo. Pero no iba a ser así. La única razón por la que B se había detenido era porque lo había planeado, desde el grito. Cuando escuchó al rubio saltar en el aire, se dio la vuelta y golpeó su frente contra la de Naruto. Todo el campo de entrenamiento se llenó con el sonido de un fuerte smack. Cuando el sonido se desvaneció, muriendo silenciosamente después de que los ecos lo repitieran, el chakra rojo de Naruto se disitó. La rubia cayó al suelo, completamente inconsciente. B se paró sobre él, jadeando levemente. El chico había peleado bastante mientras usaba el chakra del Kikwi. Seguro, había luchado como un berserker que había perdido el control, así como una bestia salvaje, pero eso podía solucionarse. Si alguna vez volviera a suceder, solo usaría la forma tradicional de sacar a un Hinchcrick y de eso. Cabezazo. Ubicación. Tean Paragon. Buenos días, bostezó Soka a modo de saludo mientras caminaba hacia la pequeña cocina, con la intención de alimentarlos a él ya a Kela. Buenos días, Gaki, dijo Hiraiya a modo de saludo mientras bebía el café que tenía. Frente a él estaba parte de la historia de Naruto. Lo estaba revisando y tomando notas sobre ciertas cosas. Él era el verificador no oficial de Naruto, ya que quería que el libro fuera bueno cuando finalmente fuera lanzado. ¿Cómo se ve la cosa? Hune preguntó desde dónde estaba apoyada contra la pared. Ella ya había comido y se aseguró de que Nila también lo hiciera, haciendo compañía al Shirsu. Hiraiya hizo un ruido evasivo en su garganta mientras seguía mirando las cosas. ¿Eso es bueno o malo? Ella preguntó. Significa que todavía lo estoy revisando. Dijo brevemente. No daría una opinión real hasta que terminara y se la daría solo a Naruto. ¿Alguien ha visto a Naruto? Preguntó Azula mientras salía del dormitorio vacío. Después de que Naruto había desaparecido la noche anterior, ella había decidido dormir con Hune, que incluyó una conferencia de 15 minutos de este esmilado de la cama del cazarrecompensas. ¿Quieres decir que no está ahí? Preguntó Soka mientras se sentaba a la mesa y comenzaba a comer. Aquela también tomó su propio desayuno con el mismo entusiasmo que el Trivesman, enérgico, pero moderado. Ella negó con la cabeza. El dormitorio estaba vacío. ¿Quizás ya está peleando contra Killer B? Suki sugirió. B le dijo que se encontrara con él en el campo dos horas después del amanecer esta vez. Y dormimos un poco. Hiraiya comentó distraídamente, mirando el reloj. Todos los demás lo hicieron y vieron que tenía razón. Había pasado la hora designada. ¿Crees que estará bien? Soka se preguntó en voz alta. Él estará bien. Hune declaró. Es un bastardo terco. Sí, pero con la semana pasada, no creo que su terquedad dure mucho más. Especialmente porque su temperamento se ha vuelto más corto después de cada pelea. Señaló Ivater Paragon. Su terquedad durará más que su temperamento. Azula dijo con confianza. Confío en que él podrá hacer eso. Sabía que hubo muchas ocasiones al principio de su relación como guardaespaldas y acusación de que ella deliberadamente trató de molestarlo o enfadarlo, todo con la esperanza de que él le diera una razón para obligarlo a irse. Pero su obstinada negativa a hacerlo hizo que reprimiera su ira hacia ella y se quedó. Al final, ella había aceptado el hecho de que él no iría a ninguna parte, por lo que estaba agradecida hoy en día. Quizás podría. Dijo Jiraiya, mirando al resto de ellos. Pero todos tienen un punto de ruptura y tarde o temprano, lo superan. Y tengo la sensación de que con todo lo que está pasando y su negativa a usar el chakra del Kikui, Naruto está a punto de llegar a su punto o se ha ido. Justo más allá. ¿Y qué pasa cuando alguien pasa el punto de ruptura? Preguntó Suki. Si bien había visto a personas enojarse o perder los estribos antes, nunca había visto a nadie pasar de su propio punto de ruptura. El sapo sabio se encogió de hombros mientras bebía más café. Lo dejan salir todo o lo vuelven hacia adentro. De cualquier manera, si no logras que se detengan y se calmen, no será agradable. Había visto demasiadas de esas escenas, cuando alguien no pudo detener a una persona que pasó su punto de ruptura. Lo triste es que se habían desdibujado todos juntos. Había visto demasiados de ellos. Ubicación. Naruto. Cuando finalmente volvió en sí, deseó no haberlo hecho. El dolor de cabeza que le golpeaba desde el interior de la cabeza era dos veces peor que el que le dio ayer. Su cuerpo se sentía adolorido por todas partes, pero no lo estaba si era por la pelea o por lo que le había sucedido. Eres un maldito bastardo, peludo. Le dijo al Kikui. Y eres un terco. El Vigil respondió con indiferencia. Si hubieras usado mechakra el primer día como dije, no habría tomado tanto tiempo. Veo que estás despierto. Dijo la voz de B a su lado. Girando la cabeza, vio que el shinobi de Kumo estaba sentado en el suelo junto a él. Había hablado sin rapear, lo que sorprendió a la rubia. Ahora puedes decirme por qué tienes miedo de usar el chakra del Kikui. Esa declaración lo enfureció. Podrías haber hecho esa pregunta durante el primer día. Gritó al Hinchcricki de la Chibi. Si pudiera moverse, ese habría sido el punto en el que comenzó un festival de babosas. Podría haberlo hecho. B admitió. Pero quería ver cómo luchaste mientras lo usabas. Bueno, espero que disfrutes del espectáculo. Ciertamente no lo recuerdo todo. Escupió antes de girar la cabeza para mirar al cielo. La pelea fue un poco borrosa después de que el Kikui lo obligara a usar su chakra, lo que no le gustó. Entonces, ¿por qué tienes miedo de usar el chakra del Kikui? Repitió su pregunta, sin sonar diferente. Naruto no dijo nada. Se limitó a mirar en silencio al cielo. B tampoco dijo nada, solo esperó. Esperaron en silencio, esperando a ver si el otro hablaba primero. Al final, Naruto fue el que rompió. ¿Alguna vez has perdido el control? Finalmente preguntó. La pregunta era casi demasiado silenciosa para ser escuchada. No, no puedo decir que sí. B respondió, negando con la cabeza. De hecho, estaba orgulloso de ese hecho. Se llevaba bien con el HIV, y estaba bastante seguro de que su rap había ayudado en ese proceso. Entonces nunca has sabido lo que se siente una vez que has salido de ella. Ver oír sobre toda la destrucción que has causado, todo porque no pudiste controlarla. Dijo con un poco de mordisco. Lo perdí cuando vi morir a alguien en quien pensaba como un amigo mientras trataba de sacarlo del campo de batalla. Le había prometido que nos sacaría a los dos de allí con vida y fallé. Mi ira se apoderó de mí y cuando lo hizo, tomé el chakra del Kikui por la fuerza. Lo que sucedió después, solo me contaron. ¿Cuántos soldados enemigos mataste? Era una pregunta inocente, o al menos semi-inocente, pero enfureció aún más a la rubia. No solo maté a soldados. Kami, ni siquiera los maté. Dijo con un bufido burlón. Los maté. Y cuando un idiota trató de huir, para volver corriendo a la supuesta seguridad de la fortaleza cercana, lo atrapé y en el proceso de atraparlo y matarlo, ambos atravesamos la puerta principal de la fortaleza. Y así, una vez que estuvo muerto, procedí a matar. Todos. Allí. Declaró, escupiendo esas últimas tres palabras y de alguna manera encontrando la fuerza para sentarse, su dolor de cabeza y su cuerpo adolorido rápidamente fueron olvidados. Y no eran solo soldados enemigos. Oh, no, había civiles en esa fortaleza. Hombres y mujeres, incluso niños, que no merecían lo que les hice. Y conoces la peor parte de todo esto. Los superiores me iban a dar una maldita medalla por el horror que hice. Cuando les dijo lo que pudieron con su medalla, sintió algo de satisfacción, pero no lo suficiente. Por eso me niego a usar el chakra del Kikwi. Así que nunca tendría que volver a hacer algo así. Puede que haya dicho eso, pero también fue porque nunca más tendría que volver a sentir ese nivel de culpa. B permaneció en silencio durante toda la perorata. Cuando Naruto finalmente terminó, se mantuvo en silencio por un minuto. Lo siento. Finalmente se disculpó. El rubio se burló cuando escuchó eso. ¿Lo sientes? ¿Perdón por qué? ¿Estabas entre los muertos que maté en esa fortaleza y de alguna manera logré volver a la vida? Preguntó mordazmente. El shinobi de Kumo negó con la cabeza. No, lamento no haberte preguntado el primer día. Tenías razón, debería haberlo hecho. Pero cuando me dijiste que no querías ser entrenado, estaba decidido a hacerte usar el chakra de Kikwi. Para ver cómo luchaste en eso. ¿Por qué? ¿Por qué querrías ver algo así? Solo mira a nuestro alrededor. El campo de entrenamiento estaba completamente arruinado y plagado de cráteres, profundas marcas de garras y muchas rocas batidas. Esto es lo que pasó porque querías ver. Siempre creo que la mejor manera de aprender es verlo o hacerlo usted mismo. El shinobi de Kumo le dijo con total seriedad. Nunca podría quedarme quieto para esas lecciones que vienen de los libros y el salón de clases. Naruto se quedó en silencio por un minuto. Yo fui así una vez. Finalmente admitió. Al menos, hasta que el zorro casi se dio cuenta de que necesitaba leer los libros. Wow, mi Vig nunca me hizo eso. Él lo notó. Bueno, estaba en medio de una guerra a la que me había unido voluntariamente y no tenía otro shinobi cerca para ayudarme a entrenarme. Respondió la rubia, un poco sarcástica. Así que tuve que pedirle al zorro que me ayudara a entrenarme. Y eras un estudiante bastante terco. Comentó el Kikwi. Cállate. Todavía estoy molesto contigo. Le dijo al zorro. El Vig decidió no decir nada más y mantuvo la boca cerrada. Eso debe haber sido duro. Comentó B. Cuando lo escuchó, el rubio no pudo evitar soltar una carcajada. Eso habría sido decirlo suavemente. Pero al final todo salió bien. Todavía estoy aquí, vivo y coleando. Sin mencionar que tenía cicatrices mentales y pesadillas cuando su novia no estaba con él, pero no se lo iba a mencionar a alguien que realmente no conocía. Y eso es lo que estoy tratando de asegurarme de que te quedes. Le dijo a Naruto. No te estoy pidiendo que uses el chakra del Kikwi como una muleta. Lo que te estoy pidiendo es que te des cuenta de que posiblemente podría ser un arma potencialmente poderosa en tu arsenal. Tengo suficientes de esos en mi arsenal. Comentó Naruto. Su habilidad para Soul Ben, el Rasen Shuriken, y ese Uzumaki Kenjutsu le vinieron a la mente cuando dijo esas palabras. Lo que quiero darte podría hacer más, mucho más. Si dejas de tenerle miedo al chakra y aprovechas la oportunidad para usarlo correctamente, los dos podríamos trabajar juntos y enviar a Akatsuki a empacar. Aún tendrías que pasar esa pequeña idea por encima de tu hermano. No. Comentó el HB. Y creo que ambos sabemos cómo resultará eso. El Raikage diría que no y ese sería el final desde su punto de vista. Nos preocuparemos por eso cuando lleguemos allí. B. le dijo, mentalmente rechazándolo. No planeas decírselo, ¿verdad? El silencio de su Hinchkriki fue toda la respuesta que necesitaba. No me culpes cuando consigas la garra de hierro cuando se entere. Ignoró a su Vigk, concentrándose en la rubia sentada en el suelo frente a él. Entonces, ¿qué dices? ¿Me dejarás entrenarte y hacer que esos tipos de Akatsuki paguen? Preguntó, deslizándose de nuevo a su rap. Naruto se sentó en silencio, pensándolo bien. Por mucho que temiera el chakra del Kikui, también sabía que podría ayudar enormemente en una pelea, o incluso para salvarle la vida. Pero es miedo todavía estaba dentro de él. Llevaba un riesgo que parecía casi demasiado peligroso. ¿Vale la pena al final? Finalmente le preguntó a B. ¿Vale la pena el riesgo? Sí, así es. Le aseguró el Shinobi de Kumo. Y conmigo cerca, no habrá riesgo. Levantó el puño y se mantuvo allí, frente a Naruto pero no lo suficientemente cerca como para que pareciera peligroso. Entonces, ¿estás dentro o fuera? Dudó por un momento, todavía inseguro debido a su miedo. Pero lo empujó hacia abajo. Esto era algo que probablemente nunca se volvería a ofrecer. Tenía esa oportunidad. Lentamente, su propio puño y lo colocó contra el de B, sintiéndose un poco incómodo por ello. Pero cuando vio que B estaba sonriendo, le devolvió la sonrisa. Sí, estoy dentro y lo haces bien. Si no, entonces estarás en el extremo más corto del palo. Le dijo a B, devolviéndole el golpe. La sonrisa de B se convirtió en una mueca. Esa es una promesa que tengo la intención de cumplir. Porque si no lo hago, lo más probable es que me dejes inconsciente. Tonto, tonto. Mientras ambos sonreían como locos, ninguno de ellos escuchó a sus respectivos Vigil dar un gemido audible, o eso, o lo ignoraron. Fin del capítulo.